Querido diario, hoy es miércoles. Los Silence me persiguen y se me olvidó por qué estoy escribiendo en el querido diario. ¿Cómo sabes que los Silence me persiguen? ¿Qué es un Silence? ¿Qué es un Silence? La pregunta más importante, ¿tengo un querido diario? No, no, no sé. Sé que tengo un... A menos que yo cuente como... A menos que yo cuente como diario. No. ¿De qué me abres, güey? ¿Quién eres tú? ¿De quién es el mundo? No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¿Creo no tiene explicación? Si no tienes que decir. No lo sé. No lo sé. ¿Lo tenimiento como diario? ¿Cuál es el?" ¿La abres, chica, es el día? Dese. Y si se llaman Silence, ¿por qué hablan tanto? Porque no se han oído. ¡Ja, ja! Tengo lo que quería. Me largo de aquí. Dice, encuentro el lugar donde invernar. Me encantan las tumbas. Pasamos un guardia. ¡Yeah! Y dejamos él. ¡Ay, hay otro guardia! ¡No hagas ruido! No, pues sí. Se nota que no haces ruidos. ¿En serio? Solo... ¡Iba! ¡Qué decepcionante! Un salto para allá. Otro salto para allá. No es cierto. Iba bien. ¡Iba bien! ¡Iba bien! ¡Iba bien! ¡Cállate! ¡Cállate! Mira nomás, River hace parkour. ¡Uuuh! ¡Y yo! Dejemos el Sonic en el ángel. ¡Muy bien! Hora de resolver el acertijo. Este aquí. ¡Listo! ¡Listo! Buenas noches, River. Duermí un par de años. Te harán bien. ¡Bien! ¡Bien! Unos 30 años más tarde. ¡Vámonos de aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué carajo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es feo? ¡Feo! ¿Qué es feo? ¿Qué es feo? No lo sé. ¿Qué es feo? ¿En qué palabra? ¿Qué es? No hay Silent, ¿sabes? Ya no hay ni un solo Silent, ¿sabes? Sí, no sé. Te amablaro la memoria. ¡No! Olvídalo. ¡Oh! Homo reptilio. ¡Oh, demonios! Esta cosa. ¡Ah! Veamos, como vemos, la luna con la luna. Esta no me sirve. El cuadro con el cuadro. El cuadro con el otro cuadro. ¿Dónde hay otra estrella? Aquí. S con S. Siento que estoy mal. Mal, mal, mal. Pero vale, ven. A ver, ven. Este. Este. Este aquí. Este lo ponemos aquí. Este lo ponemos ahí. Y luego, este lo ponemos aquí. Y no quedó. ¡Ah! Lo intentamos de nuevo. Pongamos este ahí. Luego pongamos... Este por aquí. Ajá. No, mejor ese no. No, 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 no. Estoy mal, estoy mal, estoy mal. Ya vi el error. Ya vi el error. Es un error tan grande que debí haberlo visto hace cuatro años. Vamos ese por aquí. Este por aquí. Y este. Este lo volteamos por aquí. Y ajá. Este lo ponemos por aquí. Ajá. Deja de hacer eso. Ajá. Parece que me estás dando el avión nada más. Ajá. No, es que te pueda dar el avión. ¿Sabes qué? Desde hoy se abre la convocatoria para un nuevo ayudante. No, gracias. No, no, es si tú quieres. No, gracias. Parte del negocio es mío y está mi nombre. No. Este no. Sí. Este no. Sí. Morirás y mi venganza será dulce como un olor. No, la verdad no. Sí, sí lo será. No. Sí. ¿No? Sí. ¡Mira, piedras! Me encantan las piedras. ¡Mira, piedras! ¡Tirurirú! Luego se quejan de que no me pelas o no prestas atención al fuego. ¡Mira, piedras! ¡Mira, piedras! ¿Qué haces trampa mirando en internet? ¡Ah! Ahora me he hecho... ¡Ándale, pues ándale! Yo no fui. ¡Ándale, ándale! ¿Otro de estos? De hecho, creo que es el mismo. Ajá. ¿Cómo lo había hecho? No era con la estrella, era con el círculo. Sí, sí, sí. El círculo abre todo. El círculo abre todo. Este se va para acá. Este... Aquí. Este no puede ir ahí. Vamos a poner este. No, no es igual al que hice hace rato, pero igual con cuerda. Veremos qué hay detrás de la puerta mañana. Adiós. De acuerdo.